Gloria de la locura La granidad Si estás tan loco Encerca a su piel Siente maldón Fierta sin veras Que al final de cuentas Y que al final de cuentas Que al final de cuentas Hola Una vez Traleza flor de la florida y la silva de la santa santa de tu lupina y el final le cuenta de la santa santa y el final le cuenta de lupina te caracteriza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!